Un grupo de ciudadanos defraudados por el despacho Punto Legal y su titular Edgar Francisco Franco Ríos, a quien acusan de fraude inmobiliario, se manifestaron en presidencia municipal este miércoles para pedir apoyo. Edgar Francisco ha sido puesto en libertad en dos ocasiones por orden de la juez gracias a los amparos, lo que ha inconformado a los afectados. El monto del fraude, según los involucrados, es mayor a los 20 millones de pesos. El número de denuncias es de más de 400, de las cuales 96 ya fueron interpuestas ante el Ministerio Público. El licenciado, pero otras personas las atendió diciendo que era notario. Entonces, ya cuando el nombre igual se lo cambió, ya cuando lo cuestionaron en qué era licenciado, él no supo nunca decir en qué era licenciado. Esa es una otra. La jueza, yo quiero que se haga justicia porque para mí la jueza no puede salir y decir que nada más cometió un error y dejarnos a nosotros con incertidumbre de qué va a pasar con nosotros. Muchos tienen deudas, muchos estamos esperando la casa y nada más, pues no recibimos ni casa ni nada. Entonces, yo creo que la jueza no puede salir y decir nada más cometió un error. Pidió también que se investigue el actuar de la jueza, pues considera que no es válido que diga que el inculpado solo cometió un error. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.